Hola mi gente Ya está saben, ellos también Si quieren Eh, pues Ay, mi mano, niña, mi mano Mi mano Aquí, pues esperando el Tito García Que llegue por nosotros Bueno, por mí, ellos no, ellos se quedan Eh, ya, váyanse afuera porque ya voy a cerrar Ellos se van a quedar Y, pues bueno, me acaba de hablar ahorita Que ya viene Y que me alistara Que porque me va a llevar a Cholula A comer cecina Allá con nuestra amiga La güera, es de Tijuana Saludos para toda mi gente de Tijuana Este, muy hermosa Muchacha, son bien lindas personas La gente de Tijuana Saludos, mis chulas Ya no me acuerdo quiénes son de allá, Cira Caspar, creo Es de allá Y, ya, no sé Ya no me acuerdo quiénes, pero sí tengo varias De allá de Tijuana ¡Chingado! ¡Chingado! ¡Hey! Muchos perritos de veras Enano Alguien le dio risa que lo regaño Lo regaño como Peleo con ellos como si Estuviera pues niños chiquitos Más con Chucky Porque ya estás bien peleonero Ni vegas Ni vegas Enano Pelionero Este, vas a ver Cuando le llegues al tope a Catrina Te va tu buena revolcada Y sí, nos vamos a ir entonces para Cholula Mis chulas Pues a ver qué Que les muestro por allá Pues después de un Dejé como dos, tres días Que no hacíamos videos El Tito El Tito se puso mal Se le subió la azúcar Se le subió la azúcar Y le digo Tito Pues vas a morir bien contento Mi chulo Porque pues siempre está diciendo ¿Verdad? Que él va a comer de todo Que él Que cuando se muera Se va a morir lleno Le digo Ten cuidado Porque lo que uno pide con esta lengua A veces se cumple Se cumple Las palabras tienen poder Y este Estaba bien Estaba bien rajado Ay Ya me voy a cuidar Y ahorita se va a comer carne asada Con su refresco Y nada más se siente bien Y se le olvida Y sigue Sigue con su Con sus tragazones Pues él Y este Entonces sí Pues Y yo también Bueno No me sentía con ánimos Ando medio sin ánimos también ¿Qué? ¿Tú qué? ¿Estás descansando de Chucky? A ver No, a ver Déjame verte A Chucky lo tengo castigado Mis chulas Aquí Catrinita y yo No Que Catrinita Ya está Catrinota La perra Creció como Sin límites Tanta vitamina que le di Con toda chiquita Es bien barbara Es bien barbara Miren bien Se pone aquí en mis piernas Para que le dé Pues un Un snack Pero ahorita Pues no hay snack Estamos esperando que lleguen Para irnos a la tienda Sábado Sábado día 2 Día 2 de Pues de De noviembre Y bueno Estamos esperando No me lambas Estamos esperando a García Que llegue de trabajar Y nos dé un ride Está muy peligroso Pero en mi camino También este barrio No es muy seguro Entonces quiero ir a Walmart Y este Media hora más Por pelionero Siempre que lavo el piso A él lo encierro En su jaula Catrina no tiene jaula Y a Catrina la paso Para este lado Y ahorita Y aparte Porque también Se pasa peleando Con esta Catrina No me la dejen en paz En forma de que De que la persiguen mucho Ando muy alborotada El Chucky Voy a tener que Esterilizarlo Para que esta Tenga tranquilidad Voy a tener que Esterilizarlo Aunque sea un poquito Pues va a ser un poquito Riesgoso para Chucky Mi gente Porque Como nada más Lle bajó un huevito El otro Quién sabe dónde está metido Entonces le tienen que Abrir más Creo que va a ser Más grande Su cirugía Y bueno Voy a tener que Programarla Porque de verdad Que sí No dejan en paz No te dejan en paz Que no es mi niña Aparte de que Te anda molestando Te jode Me la muerde Y esto lo que hace Es nomás tirarse al piso No se defiende Nada Yo creo que Lo mira como bebé ¿Verdad? Por eso no le quiere pegar Por eso no le quiere pegar Ay qué chiqueada Ya no te trepes tanto Mi chiquita hermosa La quiero tanto Pero es tan idiosa Mordelona Pero ya no le dejo nada Pues a que muerda nada Llegó el Tito García González Saludos a todas las Señoras que llevan Apellido García La señora María García Qué chulo nombre Qué chulo apellido García González Los dos tan bonitos Hay todas Que se apellen García González Como muy chingones La señora María García Hay una señora Como muy chingones Los García y los González Pero muy común Ese apellido Es muy común en México ¿Cómo que muy común? ¿En García? No, no, no ¿No? No, no es muy común Señora Huerta García No son muy comunes González Hay González con S Y González con doble Z Ah, ¿a poco? Yo soy González con doble Z No, todos van con doble Z No, alguien sale con S ¿Cómo chingados que no? Saluda Sí, escribí, mija Primero Hola, mi gente ¿Viste vuestros? Ay, mi capulina Vámonos, vámonos Vámonos A ver ¿A dónde me vas a llevar? Me vas a invitar a comer Les dije Yo te quisiera llevar Un hotel de paso Pero no Cabrón Eso es lo que valgo para ti Un hotel de paso ¿Pues qué? No creo que son de planta No te vas a ir a vivir ahí Son de paso Nomás paso Pas, paso Y pan Tu cola Saluda mi cabeza Sí, cámbiate No me voy a caer de camisa No me voy a bañar Para que nadie no me esté criticando No me bañen todos los días Ay, loco en el frío No, yo sí me bañé ahorita Ay, nomás que chiste agua No, sí me bañé Amor Me va a caer de camisa Checa el piso Ahí el baño Te voy a checar los calzones A ver Cálmate A ver Fíjate Son los rosas, mi gente Son los rosas Ay, me los jalaste inmenso Me hiciste calzón chino Cállese Ya, ya Vente, Catrina Le encanta jugar a Catrina Con el Tito Vamos, vamos ya Ay, qué Bueno Vamos a En camino Este se llama camino real, ¿verdad? Cholula Hay dos caminos Para llegar a Cholula Tito Es camino real a Cholula O la 14 O la 14 Oye, ahí estás Hola, Calaverita Igualista que tú Ajá El colegio más caro del mundo mundial Uno, uno de los colegios más caros ¿Verdad, García? De Aquí ¿De Puebla? De Puebla Es el más caro del Puebla y de México Y de México Es más caro que el Tito En Monta de Reina En Alas Para esta Por eso Te digo que aquí hay muchos extranjeros estudiando Imagino que es el más caro de América De América Latina ¿Será? Ajá Sí Y aquí, miren Mira, tengo que ir a la 5, ¿no? Y enfrente siempre tienen Pues todos los bares Restaurantes Aquí salen los muchachos Y vienen Cruzan la calle ¿Verdad? Ajá Pues ya todos son mayores de edad Pues Los estudiantes de aquí Hay japoneses Chinitos Venezolanos Alemanes Alemanes Está lleno Mira, ahí está otra Catrina Otra ¿Ves? Ya se le cayó la cabeza Está con la cabeza de gachada No, así le pusieron ¿Así le pusieron? Sí Miren, aquí están las entradas de la escuela Y pues se mira tranquis Ahorita la... Ahorita, pero anoche estaba hasta morir Sí Fue... Hubo anoche Estuvo muy bien allá en el... ¿Cómo se llama? En el Zócalo de Puebla En el Zócalo Aquí también hubo el fin de Catrina Aquí en Cholula Ajá, mira Ahí está otro barriendo Mira, ese se quedó... Se quedó tostado Nomás de puro barrer Sí, claro Lo secó el sol Pues todo esto todavía sigue siendo parte del colegio Está enorme, ¿verdad? Ah, sí Todo, todo esto Ay, bueno, pues vamos a ver Si está nuestra amiga Le digo a Tito que es muy temprano Creo todavía Ay, tiene que estar Van a ser las 11 de la mañana apenas Ojalá que ya esté Y creo que andaba Luis Miguel por acá en Puebla Anoche ahí estaba En serio Pero ya está bien vigío ya Creo que no juntó gente No No, le mandaron a Iván fotos Que estaba vacío Esa cosa Ajá Ajá Es que Tito llevó una clienta para allá, ¿verdad? Anoche, sí Y dice, voy para... ¿A dónde estuvo? El GLP, estadio GLP Allá en el estadio de fuera Está Luis Miguel No quiere decirlo Ay, no Una que no es mi... ¿Cómo les digo? No es mi artista que me favorezca Otra, aunque fuera, pues no Tan caricisísimos los boletos Yo digo, ¿no? Mira, otra que a ti, mira Pues Tito, estamos en el Día de los Muertos En la Semana del Día de los Muertos, García Ahorita las vamos a encontrar Si no me dicen ni cuenta, me doy Ustedes creen que Alberto me viene diciendo, amigas Que quiere que subamos a la pirámide Pero le digo, Tito Me voy a hacer dicho para traerme un paraguas Porque está el sol fuerte hoy Está fresco, pero con el sol caliente Y dice, vamos a comer Y para bajar la comida Vamos a subir Y luego bajando Va a querer comer otra vez ¿Hace que se viene a pedirle a darle gracias a Dios Que estamos vivos? Todavía Pues yo le doy diario ¿Qué? Gracias a Dios Cada mañana a las 4 de la mañana Que abro mis ojos Le doy gracias y rezo Mi Padre nuestro Y dándole gracias por todo Tú no Tú tienes que ir a una iglesia para darle gracias No Yo cada vez que me salgo de la casa También le doy gracias a Dios Ahí está el charro burrado Y que me cuide y me proteja Siempre voy a salir a la puerta Le doy gracias a Dios Porque me dio vida Y que me deje salir y llegar a la casa Ahí está el motel ¿Dónde quieres llevarme? Ay chula Este tiene piojos ¿Ahí quieres que te lleve? A un motel piojoso Dice hotel No es motel Es hotel Es hotel Es hotel No te voy a llevar No, ¿sabes qué? A lo mejor te voy a llevar A un auto hotel ¿Qué es eso? Pues para no pagar cuarto No vas en el auto Vas a chocar ¿Por qué Claudia? Porque vienes acá enfrente No Estoy dejando que el carro se pase Ay sí Esta mujer así es todo el tiempo Por venir alegando conmigo Oh my God Ahí está un buen restaurante García Nuevo García ¿Qué tal estará el de aquí? El de Frida ¿El Frida? Ajá ¿Ese es un restaurante? No, pero venden comida también El Frida Sufrida A ver Ahí se llama El Frida Sufrida Ajá Ay mira los zapatos ¿Cómo que no? Ya hay bastantísima gente Caminando Leo Tito Pues vamos a encontrar Estacionamiento en el Zócalo A ver si todavía encontramos Porque es temprano Tito ¿No es temprano? Ya a mediodía casi Mira Chulula Hermoso Pueblo mágico Mi gente Y todos los dulces típicos Fábrica de dulces Me gusta el camote El camote de dulce De enviando Porque pones una cara Así como ¿Qué? ¿Qué? Hermosa Ahí están todas las bebidas ¿Saben qué amigas? También las quiero llevar A pasear A mis nuevas suscriptoras A Zacatlán De las Manzanas Que es el lugar Donde Hacen el Ahora sí Que todo lo de ¿Cómo se llama? Tito Lo que hacen de la manzana ¿Qué? Sí A llevarlos Si me va la onda ¿Qué es lo que hacen de la manzana? ¿Qué hacen de la manzana? ¿Ensaladas? Mi gente Se me está yendo mi mente Ya les he dicho Se te va el wifi Para que Llevarlos Donde hacen Todo lo de Las hídras ¿Verdad? ¿Y antes cuando las llevamos Para Zacatlán De las Manzanas Chinahuapan A veces para la semana que entra Si Dios quiere Hacen las esferas Si Dios quiere Nos socorre Aquí no hay ni un chingado Estacionamiento Esta salida Está lleno mi gente Sí es cierto Ya ves Te dije que era bien tarde ¿La Mercado? Ahora para acá Ay mi chula Es que este poblito Muy visitado Hay muchísimo turismo No crean que nomás Somos los poblanos Que andamos aquí Ay sí Los poblanos ¿Cuál es poblano? Yo soy Tú eres allá Ya casi Tú eres hija de Tutankamón Pues allá en la sierra Del Cerro Blanco Del Cerro Blanco Abajito las juntas Tutankamón es egipcio Ay Tutankamón En vez de decir otra cosa Ay García Pero ya casi me siento poblana Nomás el acento no se me pega Porque nomás hablo Y lo me dicen Tú no eres de acá Hablas chistoso ¿Por qué soy payaso? Sí le dije Oye le opas Chistosos los payasos Exacto Dije que tú no sabes Estás muy lejos de saber que en cada estado de la república tenemos un propio acento O sea no tienes que estar burlando del mío Que eso chistoso Que eso es chistoso Los macho alba Los macho alba lo hemos plateado Ahorita ya estamos en peligro de extinción Dijera Lalo Mora En peligro de extinción Nos estamos acabando mi gente Nos estamos muriendo Y ya no Ya no se quiere reproducir la gente ya ¿Por qué? Ya no quieren tener hijos Ya no quieren tener hijos Las mujeres no se quieren casar Los hombres no creen responsabilidades Las mujeres tampoco No se quieren casar los hombres Porque muchachas hay hartos que si se quieren casar No, no, es que también piden las perlas de la virgen Quieren todo Tito, aquí está el mercado Ay, gracias a Dios Aquí está el estacionamiento Aquí es donde voy a entrar Espérate La muchacha Sí dice Tito Que los machos alfa Se considera un macho Se considera un macho O sea, no todos fuimos crecidos O sea, pudo chingadaso Y ahorita La nueva juventud Nomás con que levantes la voz ya Te echa la policía Luego, luego Luego, luego Es abuso Sí, ya, ya, ya todo es abuso Ya muso tu chingadaso Y párate y sacúdete Y no pasó nada ¿Verdad, García? Pues sí, pero es que se quiten, güey ¿Quiere que me meta Están la gente saliendo aquí? Sí, pues ¿A dónde jodidos? Me voy a mover Bueno, después de día Encontramos estacionamientos Cerquitas Donde vamos a comer Donde vamos a visitar A mi tía Juana Dice Tito A la tía Juana ¿Quién es la tía Juana? Pues la de Tijuana La de Tijuana La Tijuana Nuestra amiga La tía ¿Me llevo metiendo, amor? Yes Que he perdido el Tito Dice, te me perdiste Ya le iba a agarrar la mano A otra muchacha Ya Aquí es Mira, pues vamos a comer Aquí en el mercado Municipal Venga, que tenemos Córrele, García Córrele, que te llevo la bicicleta Es el mercado municipal De Cholula Y pues Va a estar lleno Siempre Mi hijo Freddy Y a Ruth Y mi hermano Y toda la familia También los he traído A comer aquí Mira las petacas ¿Las tuyas? Para echar las tortillas Esas no pesan, Lore Esas no pesan Pero No Tú quieres de madera Este ¿Para dónde queda? ¿Hacia acá? Este Ah, sí También aquí A toda mi familia He traído a comer Como Como al restaurante Donde fuimos De Mariscos ¿Verdad, García? Ah, esta muchacha Ana Flores Me dijo que me llevaras A un restaurante Ya se me olvidó Disculpame, chula Saludos Saludos Joana Mi querida Joana Ay, me encantan Estas calabacitas Ana Flores Me habló De otro restaurante De Mariscos Que te lo garantiza Que te va a encantar ¿Que quieres que te lleve? Yes Sí te lleve Nomás mantiene Mi dinero Hoy Para que sea Todo el favor En completo Viene aquí en Puebla Amigo Yo creo que es poblana Miren mis chulas Todas las flowers Que vienen de Atlisco Todo esto Lo traen de Atlisco ¿Verdad, García? Para las ofrendas Hay mucha agua, Tito Cuidado No te vas a resbalar Ajá Y a Freddy Le encanta Venir a comer aquí A mi nieto Porque le encantan Los taquitos De cecina Pues Háblame en inglés Para que crean Que somos turistas Ay, no ¿Qué? No, sí, hombre Sí, sí Oh, mira ¿Qué tal es? Es bueno No, lo dicen Hay bandos americanos Hay bandos americanos No, pero por eso Lo te cobran de más Porque luego La gente así Como a veces Gandaya Como miran los turistas Si les meten la uña Les clavan la uña Y eso no se vale Mi gente Es que somos de americanos Totonacas Los Totonacas Sí, es cierto Y bueno Pues miren aquí Por eso Yo vengo a comprar carne Ahí está la cecina El chorizo de Puebla No me gusta García A mí el chorizo de Puebla No me gusta Solo el de mi rancho Ay, aquí está Ya me iba a pasar Hola ¿Qué estás? Bien Saludos ¿Cómo estás? Ella mi tijuana Yo sí Ya vine mi chula a comer Vení Hola hermosa Bienvenida Saludos Gracias Ha probado esta No, pues Le estoy preguntando ¿Qué es? ¿Qué es? Barbacoa chula Berrés ¿Barbacoa? ¿Qué? Berrés Ah, ok ¿Vendes por tacos o? Saludos Saludos a mi gente de Tijuana Aquí está esta muchacha de Tijuana Ah, bueno El Tito va a pedir Ya está Me van a poner la mía a casa Miren mi gente Ya están asando Nuestro medio kilo De cecina Que está deliciosa En este lugar Freddy, mi amor Ay no Ni te debería de dar Tentación Por Ruth ¿Qué es? Tengo dos de 18 Hijas Nietas Pero hijas No creas que mujeres Que tiene dos de 18 Pero hijas Ah, que de 18 Ya debe de 20 y tantos A ver García Eso te está saboreando Mira, ya llegó nuestra ensaladita Que me encanta Me encantan Los nopalitos Los nopalitos con Pues con todo El quesito es de cabra creo O es de vaca hoy ¿Ah? No, es de cabra De cabra Ay, sí sabe puro chivo Está muy fuerte Y pues unos habaneritos Con su cebolla Con su limoncito Muy rico Que se come aquí Mi gente Delicioso Y muy limpio también Bastante carne de caballo ¿Verdad Tito? Porque dicen que Será verdad No No, no es de caballo ¿No? De yegua Es de yegua Roja Pero no es de caballo Colorada Miren amigas Nos mandó a hacer las tortillas Ahorita recién hechas Ay Para que miren como me queden Con puro quesito fresco Esto se agarra Las machetea Ay, de quesito Pues es que te pidió La carne quemada Dice Ahorita viene nuestra carnita Nos mandó a hacer Un medio kilo De tortilla Azul Gracias güerita hermosa Te queremos Te queremos Yo también Saludos a tu gente De Tijuana Saludos a Tijuana A la tía Juana A la tía Juana Y a tía Juan ¿No crees que le pusiste Demasiado habanero? No No, hombre Le falta No tiene habanero Ay Aquí muchachos Este es el que me voy a comer Yo mi gente Miren Uy Está bien Lleno mi taco Pues ya llegó la carnita Muy suavecita ¿Verdad? ¿Te gustó? Riquísimo Pues mi gente Comimos como Tragamos como perros Del calle Del callejón Ay No, no, no Medio kilo de carne Medio kilo de tortilla Nos sobró una Grandototas Eran como siete ¿No? Ocho Y todos los nopales Y el queso Y el aguacate Ay no señor Jesús Mira que bonito Me falta venir a comer Aquí el zócalo De Chulula Está hermoso Los fines de semana Para acá Bueno aquí Todos los días Hay gente ¿Verdad? Ajá Porque todos los días Pues llegan Pues aquí es turístico Es uno por uno Uno por uno Este Por la pirámide de la iglesia Que está Súper encaramada Que yo no voy a subir No Yo no subo García ¿A poco tú sí? Salud A ver qué Salud Un pollo Es el postre Cochino Guacala Perdón mi gente Estaba como agridulce Se dice excuse me Bueno Pues vamos a Excuse me ¿Por qué? Yo creo que nos vamos a tener ¿Por qué se dice excuse me? Porque tosiste A ver Pues si yo voy normal Todavía que voy grabando Mira las bolsitas ¿Para qué grabas Mis cosas íntimas Mías de mí mismo? Son mis en casa Me gusta venir Caminando Porque voy viendo Todo Lo que venden Todos los ¿Te gusta venir caminando? Pues si vas en el coche Por eso En el coche Uno no puede detenerse A estar viendo aquí ¿A que si puedes? Este Mira aquí todo detenido Tienen los sombreros Que necesitamos un sombrero Para el sol Y venden muchísima Para que no salga el paño Muchísima artesanía Mi gente ¿Cuál paño? Las manchas de la cara Las manchas de la cara Miren Esos zapatitos Son los que me gustaron Los bolsitos Allí hay artes en Guerrero De esos Pero quiero tener Unos del pueblo Miren Ahí viene el trenecito Chuchu Ahí nos podíamos venir Movernos Miren Transportan las personas Y va lleno De aquí De aquí donde está la pirámide Al Pues al Zócalo pues Entonces Porque pues si Está lleno Para andarnos moviendo De un estacionamiento A otro Hoy salió la gente Muy temprano creo Ya es tarde A las 12 ¿Qué nos hicimos una hora? Está bien tu reloj Sí Y miren para acá Para lo de la pirámide Está Lleno García vas a encontrar Estacionamiento Pues quién sabe Mira aquí están Las turquís Son bicicletas Es una bicicleta Vas tomando Vas Vas pedaleando Ahí Y vas tomando Michelada ¿Verdad? Una rica Michelada Como que se nos antoja Una Está lleno Pero dices Tito que mejor Me hace una Está cerrado Está cerrado Vamos a tener que ir No Está lleno Mira Ya te dijeron Que no hay Pues vámonos García Ni modo Nos vamos Ahí mi gente No vamos a poder Ahora sí que Turistear Turistear Venimos otro día Sirve que ya cuando venga Otro día más Traigo mi paraguas y sombrero Para si subimos Por eso te quiero decir Más que nada No Y también si nos Estacionamos Vamos a estacionar Pon calajodido de lejos Pues sí Pues Apenas que nos hubiéramos Quedado donde estábamos Pero estábamos bien Retirados Aparte Hasta el mercado Y pues ya Ahí íbamos a llegar Aquí Que Fuerzas de subir Arriba Nada Bien cansado Este café Colibri Colibri Está rico Es muy famoso Aquí en Puebla ¿Cuánto veniste? ¿Qué no te traigo? ¿Eh? Con mis amigas Con la Angie Ajá Con la Chave El viernes vamos a salir Ah chingado ¿Y eso? ¿Quieres pedirte permiso? A un café No No vamos a ir de antro Ah Tengo que pedir permiso Como quieras ¿A quién? Sigo siendo tu macho Ay sí Ay mi gente Ya eso ya no existe Tito Anda pidiendo permiso No existe La esclavitud ya No existe A la A la A las mujeres de ahorita Pues por eso Yo soy Pero tú eres de la antigua No Tú eres de la antigua generación Chula No pero vamos a ir viviendo Conforme A las etapas de la vida Eres de los 60 Estás pero bien loco Yo no sé Soy de los 70 Tú también Sí pero yo soy Casi pegando En el 80 Ay sí Pues sé 76 Cuatro añitos nomás Yo del 76 Lixo Casi casi En el 80 En 15 años Que tienes aquí Viviendo García Tú te conoces Todo Puebla Allá ¿Verdad? En sus alrededores Ya ¿Eh? Sí Es que tú has sido Muy andaliego Mi gente Muy andaliego Porque Por sus trabajos Pues ¿Verdad? Ajá Mis trabajos Me han permitido Darme mis lujos Recién cuando llegamos El trabajo En Chedragui Cuesta menos Cuesta menos Cuesta menos ¿Sub qué? ¿De panadería? ¿Sub jefe? Ajá De panadería ¿Verdad? Pero te mandaron A cursos ¿No? Hacer cursos Soy panadero ¿Y esta mujer? ¿No? ¿Cuántos? ¿Te mandaron A hacer ¿Cómo se dice? A clases ¿No? Para restaurar Para ser panadero Pues Ahora sí que soy Biscocher Hago bizcocho ¿Sabe ser pan Mi gente? ¿Y pasteles? Es que los pasteles Ya se compran Hechos Ya nomás Se le echaba La leche Como las tres leches Nomás se le echaba Y ya se le ponía El whipped cream Arriba ¿A poco? Ajá O sea Ya llegaba el pan hecho ¿Cómo? Ajá ¿No hacían el pan Ustedes ahí caliente? No El pan caliente Nomás Lo que era La concha Las tortas Y eso El bolillo Y la telera La telera Ajá Y los panecitos Pues las donas Y todo eso Pero el pastel El pastel viene En cualquier pastelería Mi gente No crean que Están haciendo El pan Del pastel No Ahorita ya los venden Ya vienen los cuadros Hechos Ya nomás Les cortan Las orillas Que es lo más grueso Como Como los cafecitos Pues del pan Y la parte de arriba Y queda bien blanquito Y ya nomás les avientan Lo que le van a aventar arriba ¿Cómo se llama en español Betul? Por mer Le dan un golpe ¿Cómo se llama? Esa cosa así ¿Verdad? El betul Ajá Pues sí No sé Se llama en inglés Whip cream ¿Verdad? El whipped cream Ajá Y en español Es betul No es atul Betul Betul Ajá Eso Porque el pastel así es Me acuerdo Cuando Tito Trabajaba ahí Que pues recién llegamos Fue solo Casi recién Llegamos Me trae Pues ahí tenía Vales de despensa ¿Verdad? En esa tienda Pues me daban Vales de despensa Y pues ahí Con sus vales de despensa Comprábamos nuestra despencita Y pues si no Las miramos duras Los primeros ¿La primera mesa? Sí ¿Primer año? Como primer año Segundo año Ajá Y teníamos al hilo chiquita La íbamos a la escuela Caminaba yo harto En la mañana Con un fríazón Y nos pierdan Nosotros está vieja En ese tiempo De tanto que caminaba De tanto que caminaba Bueno Son parecen popotes Parece las cebras De un chor Que se va deshebrando En la mañana Así les digo Anoche iba caminando Cruzando la calle Con un chor Bango Que tiene ahí Bueno ya le quedan Angustados Pero Haz de cuenta Que le iban colgando Que le iban colgando Dos cebritas ahí Al chor Ya el lunes 4 de 4 de este mes De noviembre Tengo ya mi cita Con el especialista Amor te brincaste Estamos hablando Una cosa Ya vas Pues por eso Para que me dé Porque estoy bajando Mucho de peso Estás diciendo Que estoy bien flaca Demasiado Por eso O sea Aquí lo curioso Es que nomás Las piernas Tienen flacas Porque la panza Tiene unas bolas Ya te dijeron Que no me digas gorda Porque no estoy A mí no me dejó nadie Allí me pusieron Te pusieron la tira No siento Ya no le digas gorda Calla Porque pues Ya quisiéramos Vernos todas las gordas Así como ella Ay envidiosas Pónganse a comer más Este Entonces Para ver como Como estoy Porque Pues si Tú ves todo lo que como García O sea Todo como Bastante Y no Pues no subo Ni un gramo Algo anda mal Y bueno Volviendo a la plática De cuando Tito estaba en el Chedrago Y Tito también Se brincó bien harto De que estábamos Platicando De como vivimos En esos tiempos Cuando no conocíamos aquí Nada En épocas de crisis Todavía Estamos en crisis Pero ya es menos Ya es menos Gracias a Dios Gracias a Dios Y ahí Y ahí Ya hicieron el caracol Me acuerdo que Nos traía el panito Yo creo que el pan Que no vendían Sí Lo que sobraba pues Como bolillos Teleras El pan dulce También nos traía Pero ya hicieron el caracol Y eso nos daba Este Como les digo Pues ayuda mucho Para hacer la torta Para Lilo Para su escuelita Mi niña Y panito dulce Para las meriendas ¿Verdad García? Ajá Unos lentes rotos Le digo ¿Qué te pasó? Pues se fue caminando Y a oscuro de la mañana Ibas a entrar A las cinco ¿Verdad? Eran como las cuatro De la mañana Que me fui caminando Ajá Y los Lo soltaron Y le pusieron Un jugo Al Tito García ¿Pero cómo te pudieron? ¿Uno solo? ¿Eran cuantos? Nada Pues eran todos Pendejos Uno solo Ahora sí que le hacen Lo que el viento Lo hizo a Juárez ¿Qué le hizo? Pues no le hizo nada Nada Yo para chingados No digan que soy No soy Julio de los Chávez Pero sí me agarro Putazos bien bonitos Pero En tus tiempos chulo Ahorita ya estás Más pesado No te mueves tan fácilmente Mira Con un viejito de mi edad Sí nos ponemos en la madre Sí Con un joven No Si me vas a poner En la madre O sea Una persona de mi edad Pues estamos igual De ¿Cómo se llama? De estudios Yo sí no sé pelear Nada Mi gente Yo nunca Nunca he peleado Yo sí Yo sí pelear Toda mi vida Pelear Yo no Pues sí Tú Como él se crió más En la calle Y andaba Pues sí Huérfano Pero ahora sí que Anduvo mucho tiempo En la calle Cuando él vendía Sus chicles O sea Niños así Se saben cuidar Se saben defender De más peligro ¿No Tito? Sí Él vendía chicles Limpiaba vidrio Limpiaba vidrio No en las gasolineras La gasolinera En la gasolinera ¿Por qué no vas? O en el semáforo No ¿Cuál semáforo? ¿No vendías chicles en el semáforo? No En la gasolinera Ahí mismo Limpiaba los vidrios Y le vendía chicles Al cliente Y le echaba gasolina No sé Les ayudabas a los A los de la gas A los que estaban echando gas Por eso es que te subiste más Como defenderte Pues yo nunca peleé No sé pelear Yo siento que si alguien me Una mujer Quiere pelear conmigo Yo le corro mejor Porque no sé No sé cómo echar trancazo No sé Me agarro con Tito A veces me agarraba con Tito Pero pues Yo sé que con Tito Pues sé que no me iba a pegar Mera García No se ponía bien bravo Porque no le hacía nada Mira no me hagas Que te meten chingadaso Porque no te vas a volver a levantar Pero ese era en aquellos tiempos Mi gente Cuando él me hacía muchas cosas Que se iba de vago Como estuvimos diciendo Que se conocen todos los Los tú ¿Cómo se llaman esos lugares Donde bailan las mujeres? Los table Los table Pues andaba siempre En la Ahora sí que en la vida Nocturna Y este Pero era por mi trabajo No era porque me gustaba Ajá ¿En serio? Pues ese trabajo Costó mucho Muchas cosas De nuestro matrimonio Entonces sí peleaba con él Pero Pues sí Pero no ¿Por qué andaba con viejas? ¡Aca, dale! ¡Díceselo! Yo para saber Yo para saber Nunca me conociste Otra vieja ¿Vá que no? Ah, pues obvio que no Ningún hombre le va a presentar Otra Otra Novia A la esposa Porque están tontos Yo si tuviera otra vieja ¿Sabes qué, mija? Ya tengo otra vieja Adiós Así lo tengo de grandes No seas mentirosa Sí sabes como King Kong Así casi Bueno, mi gente Pues ahí Titi Ya Ya brincamos un tema Otro tema Tú y yo Estamos Del norte Del sur Yo no creo Que yo te voy a andar Cuando yo tengo otra vieja Te voy a decir ¿Sabes qué, mija? Adiós Ay, me voy Solito No tengo que No tengo que Andarme escondiendo Dicen Ay, no, no No hay un hombre Que sea así de honesto Que bueno No sé pues De las De lo que yo conozco Le voy a decir una cosa Muy clara Y muy seria Y muy sencilla Mi gente Y muy entendible Cuando un hombre Engaña A una mujer Cuando un hombre Engaña a una mujer Porque en la casa Le hace falta algo Echenle lápiz Ustedes saben De qué estoy hablando No sé Puede ser ¿Por qué no le hacen lonche? Puede ser que Le avientan No sé que ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama ese? De El de piernas cruzadas ¿Qué es eso? Porque hacen huelga Puede, pierna cruzada Puede Para no decir otras cosas Ajá Cuando una Cuando una mujer Es engañada Es porque Pues la mujer en la casa Pues ya Ya se dejó Andar de fodonga Hay mucho trabajo Ya no se pinta Ya no se arregla Se acaba el amor Ahí no le doy La razón de la mujer Ay que la mujer También puede buscar No Pues sí ¿Para qué va a buscar la mujer Si en la casa no tiene? Pero si no lo suelta Pues El hombre va a buscar Es obvio Hijo La me vino por Sí Es lo que te voy a decir Es mucho tráfico Demasiado tráfico Y sí mis chulas A lo que quiero llegar Pues Del trabajo De Chedrago Y de ti Quiero un trabajito bueno No era muy buen pagado Pero tenía beneficios ¿Cuánto ganabas A la quinceana? ¿2,800? Porque no eran Ni los 3,000 ¿Verdad? Que no García O 2,900 No me acuerdo Un aproximado así Pero tenía su seguro Estaba cotizando para seguro Y las despensas Y todo En una de esas Mis chulas Pues conoció A uno de sus patrones Que ese fue el que lo Bendito el día Lo involucró En la vida Pues nocturna En la vida de pecado Digo yo Y pues ha dejado Ha renunciado A su trabajito Que él tenía Para meterse Pues a eso A la perdición De antrero Andaba de antro en antro Se conocen Todos los Todos los lugares De esos Pues ahora sí De la vida galante Como dicen ¿No? Como dicen por ahí Se lo sabe Y a todos los dueños Y así fue Y puros Pues todos los años Como 14 años Hasta que le pasó Lo que le pasó Ya Pues se alejó De todo eso Bendito sea el señor Ya de viejo ¿Ya para qué? ¿Qué? Ajá Y para ahí ¿A dónde querías llegar tú? ¿Qué yo qué? O sea eso pues Que dejaste un buen trabajo De que ibas a tener futuro Ya tuviéramos A lo mejor Una casita Por parte del seguro A eso quiero A eso quise llegar Ajá Que dejaste un trabajito Que Que ibas a tener Una pensión Para tu vejez A ver qué Qué chingada pensión Vas a tener Nada porque no tenías seguro Ajá Si se enfermaba Obviamente los patrones Le pagaban todo Sus médicos Pero pues no estabas Cotizando en un seguro Ajá ¿Sí o no? Sí ¿No te arrepientes Te voy a dejar Ese trabajito Bueno ¿Qué tenías ahí? Estoy a punto de regresar La semana que entra otra vez Ponte a cuidar de noche Te estoy hablando de Chedragui ¿No? Para que ahora si regresas Entonces búscale Onde estaba así Porque yo no te quiero Ahí nocturno ¿A dónde? Dormido día y noche En la casa ¿Vas a regresar al bar otra vez? Anoche A eso hubo la junta anoche Bueno Me mandaron llamar anoche Mi gente Pues yo digo que no regresara ¿Verdad mi gente? Pero bueno Cada quien Cada quien subida Bueno Cada quien de su vida Hace un papalote Ah no ¿Cómo fue? Así es Árale pues Ya no te voy sin nada Bueno Entonces ¿A qué amos? A qué amos Puede ser No sé ¿Quién sabe? Si yo tuve la culpa Ya pronto vamos a ir a ver A visitar a Capulina Mi gente Que en paz descanse Que en paz descanse Mi señor Que me encantan Sus películas Me encantan todavía Primo hermano Tito y yo somos Como Capulina y Viruta ¿Cómo se llamaba su compañero? No Yo soy Capulina Y tú eres la ¿Cómo se llamaba? La Pelangocha ¿Eso no salía con Capulina? No pero o sea Yo estoy diciendo Que sí Pero yo estoy diciendo De las películas Con Capulina ¿A poco nunca hubo una película Con la Pelangocha? No Capulina creo que Con ella no Y bueno Este Pues sorry Porque no les mostramos Más de Cholula A mis nuevos ¿No había Estacionamiento pues? Sí Pero muy lejos Yo creo Pero Ahí donde veníamos pasando Decían todos Que estaban full Y este Y pues bueno Pues es como Es día Es Es Hay Fin de semana largo Por el Día de los Muertos Está muy muy lleno Ahorita lo que es todo Cholula Atlixco Zócalo de Puebla Muchos lugares Están ahorita Pues llenos No hubo clases Desde el viernes ¿Verdad? O sea Hay vacaciones pues Entonces nos despedimos Despídete García Ya le dio Ya le dio El tosigente Perdón Se me subió la saliva Adiós Denle like Con ese del chat A huevo Denle like mi gente Suscríbanse Mis besos Y sigan compartiendo Y díganle vecino Que no se pierdan Nuestros videos Adiós Sí Hasta la próxima Mis chulas Gracias por todos Sus comentarios Y que Dios les bendiga A todas ustedes Cada día Y a sus familias Hasta la próxima Besos García besos Mándoles besos A todas Mi gente bonita Ahí estamos